En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa del Frente de Defensa de la provincia de Satipo sobre los cuatro desaparecidos, esto ocurrió sobre el paro a Yaninka y hasta el día de hoy ya se ha pasado buen tiempo y no encuentran y están pidiendo justicia y están pidiendo a las autoridades el apoyo para continuar con la búsqueda hoy todo cabría indicar que aquí hay mucha responsabilidad de quienes hicieron el paro y hoy la población está culpando a los líderes, a los dirigentes a Yaninka porque nunca permitieron que pueda realizarse la búsqueda tampoco tuvieron interés de que ellos puedan apoyar con la búsqueda vamos a escuchar pasajes de esta denuncia de Satipo la comunicación de cada provincia de Satipo como organización de Frente de Defensa hemos recibido esta solicitud del apoyo de los familiares de los cuatro desaparecidos el día 14 de abril que ha habido un buen separado en Puerto Copa de lo cual nosotros fritosamente, solidariamente recibimos pues de esa solicitud y apoyamos a gestionar ya no sé a la provincia de Satipo que ya se han agotado ya a sus recuerdos dentro de acá en el gobierno local también a las autoridades de acá y a la provincia de Satipo por lo cual pues se inicia las acciones a la ciudad de Lima hemos presentado varios documentos a varios congresistas de lo cual nos ha respondido un solo congresista que es el congresista Pasión Dávila él nos ha respondido, nos ha abierto las cuentas para poder pues apoyarnos a estos trámites poder llegar a Lima a pedir justicia por estos cuatro desaparecidos de lo cual llegamos a reunirnos nosotros con el viceministro de justicia de la ciudad de Lima nos ha puesto también a un coronel que es especialista en la búsqueda de desaparición y secuestro el coronel ha hecho este caso para poder pues apoyarnos a la búsqueda y se ha cometido que en esta próxima semana del día lunes se va a mandar una misión especializada de profesionales acá a la provincia de Satipo para que pueda pues ya trabajar ante la búsqueda de estos cuatro desaparecidos que se planean, que ha pasado con estos cuatro desaparecidos entonces ya tomó carta el punto de este coronel entonces el día lunes están llegando pues los especialistas profesionales acá a la provincia de Satipo para las investigaciones pertinentes entonces se le ha dicho que se compromete y demora uno, dos, tres meses y no hay respuesta alguna entonces siete días en siete días tienen que dar pues algunos, la información, los alcances de todo de lo que van a recopilar acá, las informaciones van a ir al lugar de los hechos en siete días luego de siete días en vez de repente que no estará alcanzando de repente a lo que se está proponiendo entonces van a ampliar con más profesionales, especialistas van a mandar más personal para que puedan pues seguir las investigaciones y la búsqueda de estos cuatro desaparecidos eso es lo que se ha comprometido el viceministro juntamente con el coronel en la ciudad de Lima entonces el día lunes y pues esa comisión especializada para la búsqueda luego de ahí pues hemos tratado, ya hemos estado en Lima con los familiares directos y también unos vecinos que hemos ido de acá hacia Lima hemos ido ahí y no podíamos pues quedarnos con los brazos cruzados hemos ido a tocar pues a varios medios de comunicación nacional y así también con la defensoría porque ya la defensoría nos había dado una cita de lo cual la han estado postergando, postergando y no era justo porque ya nosotros íbamos para allá de repente gastando económicamente y postergaba la reunión pero cual, ya hemos pedido ya que inmediato que nos reciba la defensoría juntamente pues con el congresista con el profesor del congresista Pasión Dávila que nos ha venido apoyando en todo momento un congresista pues que es de Vasco no de Huánuco que muy buenos hubiera sido que nos apoye un congresista de la región Junín pero no, un congresista de afuera nos ha abierto las puertas para poder apoyarnos en lo cual logramos también entrar a la defensoría nos hemos reunido en la defensoría en lo cual también nos han puesto a uno de derechos humanos para que puedan tomar cartas en el asunto se les ha explicado el trabajo de lo que están haciendo acá en la provincia de lo que están haciendo acá en la provincia de ese tipo porque acá los familiares directamente han pedido el apoyo a la defensoría pero sin embargo no han hecho nada no lo han escuchado entonces creo yo que ha habido una comisión especializada también de Lima acá de la CEINCRE de la Policía Nacional pero hasta ahora no está haciendo nada porque le está diciendo que hay un avance de 50 a 60 que deben trabajar hasta que ellos culminen no hay ninguna información es por ello todo eso lo hemos informado también a la defensoría entonces de allá se ha pedido una amonestación pues para acá para la defensoría de este tipo por lo cual no están haciendo su trabajo como debe de ser y de ahí ya se comprometieron inmediatamente a sacar un pronunciamiento un pronunciamiento inmediato para poder pues tomar cartas en el asunto y presionar también ahí al ministerio anterior y a todo lo que compete en esta desaparición eso es lo que hemos logrado en la ciudad de Lima esperamos pues que nos cumplan porque ya que más no está comprometido ya que más no está comprometido al 100% este congresista Pasión Dávila que en todos momentos está comunicándose con nosotros para poder pues hacer cumplir esos compromisos que tiene pues nuestras autoridades en la ciudad de Lima de no ser así también vamos a exigir a que así como se hace de los desaparecidos que de repente ya en un tiempo que no lo encuentran entonces vamos a llegar a que ellos den una recompensa pues una recompensa para que puedan pues buscar y ahí sí vamos a llegar pues más rápido a tener más resultados a este nivel tenemos que llegar esto no vamos a parar porque el frente de defensa está muy comprometido en todo esto porque yo también soy madre tengo hijos que yo me pongo en el lugar de ellos es muy triste ver esto ver a una madre joven que tiene dos hijos a una madre llorar por un hijo joven y a una esposa que pierde a su esposo de igual manera a los otros también son cuatro desaparecidos es muy triste que quedan pues esos niños y la familia no sabe que hacer entonces eso es lo que informo a ustedes como prensa para que puedan saber la población el trabajo que estamos haciendo el frente de defensa no hay compromisos pues con esto de acá de los cuatro desaparecidos señora Violeta Carwa bien es cierto este trabajo y este compromiso como frente de defensa cuando nos señala usted de que ni un solo congresista de la región junín los ha podido atender han podido ustedes tocarle la puerta llamarle ha habido respuesta o simplemente no han podido llegar a su oficina o no a su oficina de cada uno de ellos le hemos hecho llegar documentos a través de un familiar de acá de Evelyn que tiene un tío gracias al tío también como vive en Lima tiene facilidad el de poder hacer llegar los documentos hemos hecho llegar documentos a varios congresistas de lo cual no se tuvo respuesta alguna entonces ahora antes de venir recién la congresista Silvana Robles su asistente ha llamado y ha dicho de que como va que es lo que nosotros vamos a escuchar mire recién cuando cuando ya esto sale pues a la prensa nacional cuestionando a nuestro a nuestros congresistas que no están apoyando ahora acá la congresista Silvana Robles no va a decir que no conoce el tema ella es conocedora porque ella ha estado una semana de presentación en el día del paro ha estado ella haciendo la interconexión con el pedido que tenían los hermanos a Shannikas en el paro entonces ella conocía mire el tema entonces los señores terminan y han ido con su pancarta a decirles que han desaparecido incluso el ministro del interior también cuando ya estaban bajando del vuelo también igual ellos trataban de hacer alcanzar con sus letreros a decir para que le apoyen porque han desaparecido las cuatro personas sabía la congresista de la región comunista Silvana Robles conocía este problema pero hasta el momento no se ha pronunciado nada y es lamentable eso tener nuestros congresistas acá y esperar que otro congresista de otro lugar pues que nos abra las puertas eso es la pura realidad señora Violeta ¿cómo va el caso de estas personas desaparecidas si bien es cierto se ha hecho la denuncia correspondiente en la comisaría de Mazamari ¿cómo va el avance? ¿se ha adelantado algo ya? mire como se dice no hay respuesta todavía nos dicen que las investigaciones están a un 50 60% es lo que le informan acá a los señores incluso le han diagnosticado también la fiscalía pero no hay no hay un avance que nos diga directamente hasta donde va si hay sospechosos o hay dicho si está vivo si está muerto no hay nada no hay ningún avance de las autoridades de acá de la provincia de este tipo hasta el momento no hay nada señora Violeta por otro lado la organización que ha organizado este impado como son semanas aseanicas señor Fabián Antunes ustedes se han comunicado con él hay una respuesta hay un compromiso algún acercamiento de esta desaparición porque son ellos los que han convocado el paro miren yo entro como dice la solicitud del apoyo de los familiares desaparecidos pero ya ellos han agotado esos esfuerzos ellos lo han solicitado pidiendo incluso permiso para que puedan ellos entrar porque no los dejaban entrar a su comunidad para la búsqueda ellos lo han solicitado para que ellos entren pidiendo permiso para que ellos puedan buscar pero en un principio ellos han negado pero yo creo yo ellos han hecho el paro y dentro del paro ha pasado esto como autoridades como dirigentes que son debían de haberles abierto la puerta a ellos a lo contrario ponerles personas que conocen la ciudad para que haya el rastriaje para que puedan apoyar pero no hicieron eso ellos muy personalmente abierdando su vida sin apoyo de las autoridades han ido a buscar con apoyo de los vecinos han salido a buscar ¿qué tal se les pasaba algo? entonces ellos solo se han ido por su cuenta han salido a buscar por ese portier por diferentes lugares pero a veces uno no conoce los lugares pero que bien sería que ellos como como que ya conocen su zona dicen acá señores te vamos a apoyar pero no le han apoyado ellos no han sido como dice auxiliados la comunidad no les ha apoyado a los a los familiares señor Violeta buenos días para comunicar a través de los familiares en una entrevista ellos mencionaron que la policía y la fiscalía iban a hacer el rastreo de las últimas llamadas de los desaparecidos ¿hay alguna información de ese rastreo? ¿han hecho el rastreo de sus efectivos policiales? ¿no han hecho? ¿cuál es la respuesta señora Violeta? mire todavía hasta el momento no hay ninguna información como digo solamente ellos lo que dicen que hay un avance del 50 al 60% que ellos ya culminando van a informar pero ahorita no hay un un certamen de respuesta ¿no? de lo que puedan ellos obtener ese avance y eso es la incomodidad de los familiares porque ellos especialmente se sienten abandonados por las autoridades porque porque si ellos ya están avanzando un 50 o 60% debían de haber los llamado y decir señores ya estamos por este camino ya hay esto algo una esperanza pero no les dan nada no les dicen solamente que ya están avanzando nada más o sea no hay una respuesta al menos concreta que le digan sí ya estamos haciendo esto ya hay sospechosos hay esto no hay nada precisamente esto no hay nada es por eso que nosotros pues los familiares han salido afuera a la capital a pedir apoyo para poder pues seguir eso y mira es sorprendente que el ministro del vice ministro no sabía de este caso no sabía de este caso recién ha tomado también estos casos tanto la defensoría de Lima ha visto y se han quedado pues porque como es posible que las autoridades de acá de la provincia no están haciendo nada pero ellos han tomado la carta del asunto y esperamos también que ellos cumplan pues de no ser así nosotros vamos a continuar los familiares están decididos hasta llegar al último o llegar a otras instancias para poder seguir y luchar a la búsqueda bien señora Violeta Caraguay de los desaparecidos también nos podría decir si se ha logrado comunicar con la alcaldesa del distrito de Río Tambo Digno Azucari porque me parece que a los familiares les estaba paseando les decía mañana o vengan a la municipalidad ¿qué información nos puede dar? ¿hay apoyo de parte de la autoridad del distrito de Río Tambo? sí claro al principio sí ya han conversado todos pero luego de ahí ya se ha hecho como dice a la vista ya no le han apoyado entonces ya no le han apoyado si la municipalidad de repente una municipalidad sí le ha estado apoyando con movilidad combustible pero eso no es lo suficiente pedir una autoridad creo que una autoridad tiene la capacidad y tiene la facilidad de poder ellos pedir el apoyo fuera pedir para que puedan venir para que buscan los especialistas que buscan por tierra que buscan subialmente entonces eso se debería de hacer pero nuestras autoridades lamentablemente no lo han hecho no lo han hecho nuestras autoridades entonces por lo tanto nosotros pues al menos nos sentimos indignados como organización nos sentimos indignados y abandonados con nuestras autoridades bien señora Violeta Caruaz mi pregunta es ya son casi la población quiere saber cuántos meses de desaparecidos tienen las cuatro personas pero anteriormente como decía las familias estaban abandonados no tenían apoyo y por las redes sociales por varios medios de comunicación también decían que el Frente de Defensa no estaba involucrándose muchos quieren saber hace cuánto tiempo usted como presidente de Frente de Defensa está apoyando a las esposas que claman por encontrar ya es imposible decir con vida ¿no? pero quieren encontrar sus cuerpos y es lamentable también que nuestras autoridades son indolentes en no apoyar ¿no? tanto la alcaldesa de Río Tambo en nuestro alcalde provincial tenemos representantes como dice de la región Junín en el Congreso también en el gobierno regional que nadie se hacen eco a lo que está sucediendo es lamentable ¿no? no solo nosotros como medios de comunicación también muchas personas que están viendo ahorita y ven y se dan cuenta que son indolentes a lo que ocurre y nos gustaría que usted explique claramente ¿no? que la población quiere saber mira cuando sucedió esto la desaparición de de esos cuatro de esos cuatro hermanos era muy triste esa noticia yo me encontraba en la ciudad de Lima no estaba acá porque también no solo estamos en esto estamos en otras en otros temas que a veces nos solicitan para poder apoyar entonces yo no me encontraba acá pero yo llegando acá recién ya dije no ¿cómo es? ¿quién es? ¿quiénes son? ¿cómo podemos? ¿cómo me puedo comunicar con ellos? entonces yo también averiguando los números de ahí para poder llamarles y decirles pues en qué se les puede apoyar no como para poder hacer acá pero ahí en el transcurso de esos días vinieron la señora Evelyn con su tío Raúl la esposa de uno de los desaparecidos me dijo señora Violeta ustedes la señora Violeta de Presidenta de Frente de Defensa sí le dije quisiéramos que nos apoye entonces de ahí comenzó para poder nosotros coordinar en ningún momento no se le abandonó y tomamos un empeño le dije para yo hablar a mi directiva hazme una solicitud formal entonces para poder hacer ya le expliqué entonces ya me hizo la solicitud de ahí comenzamos nosotros como Frente de Defensa a tomar ese compromiso porque esto realmente da pena y conmueve a todos la desaparición de estos cuatro ciudadanos porque no podemos dejar así que acá nuestras autoridades no estén apoyando entonces ¿qué hacer? ¿qué hacer? lo digo acá no sacamos nadie me comentaba que habían ido al alcalde que habían ido a la alcaldesa que habían ido a las comunidades se habían buscado habían hecho todo eso y no encontraban respuesta alguna entonces ¿qué hacemos? no tenemos que salir afuera entonces ahí es lo que ya nosotros nos reunimos con mi junta directiva lo que es de Frente de Defensa le hizo yo la idea para poder pues mandar ya los oficios a Lima a los congresistas para que nos puedan apoyar vamos a ver de ahí de todo lo que estamos estudiando a quien nos va a apoyar y es efectivamente el único congresista que nos ha dejado la puerta es el congresista pasión en que nos está apoyando en el momento y bueno en todo caso Presidenta de Frente de Defensa si en caso entendemos que pues los compromisos están dados probablemente se entiende que este lunes ya se debe dar cumplimiento a esos compromisos en caso de que no sea así no se da probablemente pues haya cierta demora o de repente no hay cumplimiento ¿cómo piensa el Frente de Defensa mantenernos en esta en esta lucha que dicen los familiares ¿no? ¿qué otras acciones podrían adoptar? Sí, mira nosotros como organización como Frente de Defensa nos sentimos muy comprometidos ya estamos involucrados en este problema y no lo vamos a dejar hasta tener resultados vamos a continuar y si es de volver a ir a la capital vamos a volver a ir a otras instancias porque cada quien va a escalar dando a su superioridad vamos a llegar hasta donde podamos para poder pues lograr tener un resultado positivo creo yo de que ellos no están solos tienen el espaldo del Frente de Defensa y también de algunos ciudadanos que también que están ahí yo creo que acá a todos nos conmueve y de ustedes también como prensa porque ellos en realidad están afectados ahorita porque hay niños económicamente ahora que va a hacer una madre joven con dos niños ¿de dónde lo va a mantenernos? tiene una estabilidad laboral ¿no? entonces ¿de dónde lo va a tener ahora? si se va a trabajar los niños quedan abandonados entonces todo esto uno tiene que poner a pensar entonces creo yo de que de acá yo les pido a ustedes porque ellos van a van a de repente pasar las puertas de cada uno de ustedes al medio de comunicación de acá de la provincia de ese tipo en la parte de la economía porque ellos me están diciendo que van a hacer una actividad ¿no? entonces creo yo y les pido también el apoyo de ustedes para que ellos también puedan hacer el Frente de Defensa no va a abandonar no va a dejar de lado ya tengo un compromiso ya tenemos un compromiso nosotros para poder continuar hasta poder lograrlo y me pregunta a los familiares en este caso a la esposa la señora Evelin ¿cómo no cae esto?